México y Brasil. Este es un documento sumamente importante porque uno se pregunta ¿para qué espían? ¿Qué quieren saber los Estados Unidos? Muchas cosas, desde luego. Pero aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con actividades comerciales y económicas y el énfasis que se pone en Naciones Industriales de Europa Occidental, Japón, México y Brasil. Información que puede darle ventaja a Estados Unidos respecto a temas económicos, respecto a temas comerciales, respecto a otro tipo de asuntos vinculados también con estas otras materias. No sólo saber a quién va a poner Peña Nieto de gabinete, sino otro conjunto de informaciones que pudo haber obtenido o seguirá obteniendo el gobierno de los Estados Unidos sobre todos los demás integrantes de este planeta. Ese es el asunto. Y la respuesta de México y de Brasil y de los demás países frente al gigante cada vez es evidentemente más alta. Debe ser más alta porque el agravio es muy fuerte. El conocimiento global de actividades de espionaje masivo coloca al gobierno de Barack Obama en una situación sumamente delicada, comprometida y sus respuestas, como las de ayer, de que no van a discutir el tema en público y que darán respuestas diplomáticas, desde luego están totalmente fuera de tono porque el agravio, la exhibición de una práctica inaceptable, que por más que se sepa que existe, cuando se tienen evidencias e informaciones de esta naturaleza, no pueden pasar por alto, no se puede aceptar esto de que, hombre, todo mundo sabe que se espía. No creo que sea la respuesta apropiada y mucho menos cuando se trata de intervenciones de tan alto nivel en contra de individuos que dirigen la vida de, en este caso, dos países, Rousseff y Peña Nieto. Y la respuesta de México, bueno, por lo menos ya cambió. A las dos de la mañana Peña Nieto dijo que ya con Barack Obama enfrente hará algo al respecto para manifestar su posición sobre el tema. El mensaje y comunicado de la Cancillería inicial, tal como lo dijo Hernández López, es, por decirlo menos, blandente. 7.48, volvemos con más.